Entre 20.000 y 100.000 salarios mínimos serían las sanciones a los operadores móviles en el país de aprobarse el proyecto de ley que busca reforzar las sanciones a estas entidades cuando se presenten situaciones en contravía de los usuarios. Este proyecto busca responder a las continuas quejas de los ciudadanos a través de las entidades oficiales y de las redes sociales. Un proyecto de ley que tiene que ver con ponerle coto a los abusos de los operadores de telefonía celular. Son muchas las quejas que se reciben a través de las redes sociales. Según un estudio de mercadeo, en 2020 Colombia tenía más de 60 millones de líneas habilitadas.